¿Qué pasa en los aisangos? Sí, puede llegar a ser cualquier delito, una lesión leve. Se peleó con la vecina y le pegó un escobazo. Lesión leve, bueno, ya iba a tener que cumplir. Pero bueno, estamos siempre dejando a ver qué puede llegar a suceder en el futuro. Yo lo que creo es que hay que modificar el Código Penal. Incluir un capítulo en el Código Penal que hable de la seguridad vial. Porque cuando hablamos de la seguridad vial, el espacio público, no estamos hablando solamente del que se sube un vehículo y conduce. Estamos hablando de los peatones también, estamos hablando de los que van en bicicleta, estamos hablando de los que van en motos. Todo ese sistema conforma lo que es el tránsito por la vía pública. Y nos estamos matando todos los días. No, es lo mal que se maneja, es una cosa... Bueno, ese es un gran problema. Todos decimos, no nos va a pasar. O sea, yo sé que no hubiera comprado un arma para robar. Eso está claro. Ahora, ¿yo qué digo? No, yo no voy a matar a nadie, a mí no me va a pasar eso. Pero si doblás de una avenida a 70 en una callecita de Buenos Aires, si no mirás cuando doblás, es criminal. Y eso pasa todos los días en todas las esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la conducta que tenemos que modificar, modificar el Código Penal. Y señores, al que mató, yendo a exceso de velocidad, yendo con más del alcohol en sangre permitido, dándose a la fuga, etcétera, 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 la pena es esta, elevar obviamente las penas, y no darle la posibilidad al juez de que siga interpretando si hay doble eventual, si no hay doble eventual. Y hacer campaña, educación. En vez de gastar plata en las fiches de campaña, ¿por qué no hacen campaña? ¿Por qué no gastan la plata en esto, en propaganda para él? Y además, obviamente, el que se preocupa por el tipo que atropella, no es lo mismo que el tipo que sale, que se raja, que lo deja, que lo abandona, y que además miente. No es lo mismo. Y el tipo que se preocupa, y que, digamos, también hay de la otra gente, ¿no? La gente que, de verdad, por cuestiones, por más que sea también un acto criminal, lo que sea, pero por cuestiones de lo que fueran, produce un accidente de esta naturaleza, y el tipo que atropella a otro que se quiere matar, porque se baja y lo cuida y lo lleva, lo alcanza. Eso puede estar perfectamente remarcado en la legislación. Perfectamente, o sea, vos matás o lesionás, infringiendo determinadas normas, la pena es esta. Si no las infringís, la pena es otra. Claro. Son penas escalonadas. Hay un montón de proyectos. Hubo media sanción de diputados el año pasado. En el trabajo en comisión, obviamente, acá también yo creo que hay interés. No nos olvidemos que están las compañías de seguro por detrás. O sea, hay un montón de cuestiones, ¿no? Pero había un bloque que su postura era no ir por encima de los tres años. ¿Qué significa? No que no es escarcelable, ¿sí? Porque la escarcelación pasa por otro lado. Sí. El tema es que si les llegaran a dar una condena, esa condena es efectiva. Claro. Si voy con tres años y un día, esa condena es efectiva. Bueno, había un bloque que no quería saber nada. O sea, eso no se discutía. Ni siquiera se discutía. Y otro bloque decía, pero escúchenme, estamos hablando de determinadas conductas. La pregunta es, ¿por qué no quieren elevar esas penas? Y yo soy un convencido porque creen de que es un delito leve, porque creen de que a cualquiera de ellos que levante la mano en el recinto le puede pasar a sus hijos, a su tío, a su hermana. Pregunto yo una más muy cortita. En otros países, ¿qué pasa? El mejor ejemplo que pasa en materia de... La legislación es muy variada, ¿sí? Hay países donde es terrible, o sea, es un homicidio simple prácticamente. No conducís nunca más en tu vida. Bueno, en Uruguay se sabe que es mucho más duro. Uruguay es más duro. Chile, el año pasado sancionó la ley Emilia. Se acabó. Sí. Estados Unidos. España es un mix. Pero estamos hablando de otras sociedades también. Sí, de otras culturas. Yo creo que acá... Este es el país de la desobediencia. Acá nadie respeta nada y cuando vos no tenés una legislación acorde y jueces que no aplican lo que hay, porque perfectamente un juez puede decir señor, usted tiene cuatro años de prisión efectiva. Y se acabó la historia. Claro. Y no estaríamos hablando tal vez en estos términos. Los jueces no lo hacen. Son dos años, dos y medio, tres en suspenso, en suspenso, en suspenso. No podés conducir durante ocho años, nueve años. Después plantean determinadas cuestiones los abogados. Ese tiempo obviamente se acorta. Y una persona que perdió a su hijo a los cuatro años ve a quién lo mató pasando por la puerta de la casa conduciendo como si no lo hubiera pasado.